El juez primero del juzgado penal de audiencias, el doctor Efren Antonio Antunes, admitió la acusación que presentó el Ministerio Público y dictó prisión preventiva contra Alfredo Antonio Palma, de 36 años, por el presunto delito de homicidio imprudente en perjuicio de 15 migrantes venezolanos y un nicaragüense. Además, Palma fue acusado por las lesiones imprudentes en perjuicio de 51 migrantes, luego que el bus que conducía sufrió presuntas fallas mecánicas y se precipitó al fondo de un abismo en la cuesta La Cucamonga, una tragedia ocurrida el pasado miércoles 27 de julio, a eso de las 6.40 de la tarde. La acusación revela que el día 27 de julio, a eso de las 3 de la tarde, el acusado Alfredo Palma, salió de la terminal de buses del Mayoreo de Managua, conduciendo de manera temeraria y con exceso de pasajeros. El conductor del bus primero colisionó con un taxi conducido por Óscar Danilo Matute Pineda y otro carro manejado por Carolina Carrasco Arauz, de 29 años, por lo cual el conductor del bus perdió el control y cayó dando varias vueltas hasta chocar contra un árbol al fondo del barranco. El Ministerio Público, en la audiencia preliminar realizada ayer lunes, solicitó la admisión de la acusación y medida cautelar de prisión preventiva contra Alfredo Antonio Palma. Por otra parte, y debido a que la mayoría de víctimas son extranjeros que están de paso por el país, la fiscal auxiliar Kenia Mabel Sánchez solicitó al juez Efraín Antunes, una audiencia especial de anticipo de pruebas, esto con el objetivo de no retener por mucho tiempo a los migrantes para que continúen su camino hacia los Estados Unidos. En la audiencia preliminar donde el Ministerio Público presentó la acusación en contra de Alfredo Antonio Palma, conductor del bus que sufrió la colisión seguida de vuelco, donde perecieron 16 pasajeros, se dio a conocer el listado completo de las personas fallecidas. La acusación también establece que las 16 personas fallecieron por asfixia mecánica, por compresión torácica y abdominal, edema y hemorragia cerebral y trauma craneoencefálico severo por hemorragia intratorácica masiva, trauma cerrado de tórax, entre otras causas. Para Noticias 12, Luisa Centeno.